¡Hey habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Far Cry 4 Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior, aunque como ya saben, mientras no grabo yo estoy liberando zonas como esta Que de hecho ya está toda liberada, ya esta zona no la puedo liberar porque no tengo acceso a ese lugar Cuando trato de cruzar, me dice que tengo 10 segundos para regresarme por donde vine, si no cosas muy malas me van a pasar Cosas como que, no sé, igual me cae un meteorito en la cabeza, o me secuestran los extraterrestres, o me violan en el camino, no sé, algo malo va a pasar y yo no pienso averiguarlo, ¿saben? ¿Qué le están haciendo a ese tipo? Esos sonidos no suenan nada amigables, ¿eh? Bueno, esta es la misión más cercana que tengo, así que vamos a comenzar de una vez con ella, porque si no... Las bestias tienen hambre, da de buen uso, carajo Eh, a ver, tranquila, tranquila, relájate, respira profundo, ya llegó tu superamiguis, cuéntame todo lo que te pasa Anda Tienes que matar a Paul y tiene que ser ahora, regresar a casa Si no matas y salvas a mi familia, te conseguiré a quien quieras Yuma, Pagan, sus cabezas serán tuyas No me resongues tampoco, ¿eh? Tiene a mi familia No está nada bien Tienes que salvarlos Va a celebrar su fiesta de despedida en un complejo Allí es vulnerable Le gusta comprar la carne en una aldea cercana Esa es tu vía de acceso Una vez adentro Ve a la sala de interrogatorios Tómalo por sorpresa Ok, sala de interrogatorios Por sorpresa ¿Ya me dejas hablar? Gracias, ¿eh? Qué amable eres Ok Trato de procesar qué es lo que sucede aquí Porque la gente de este país parece que no sabe pedir las cosas Por favor, ¿se dan cuenta? Cada vez que cruzo una puerta Hay alguien del otro lado Que Como que Como si Llevaran ahí todo el día esperando a que llegara el pobrecito de AJ Para ponerle todos sus problemas encima Ya sea que les preste dinero Que le salve a su familia Que se secuestraron Que mate al fulano Que, no sé Cualquier tipo de cosa Como si yo fuera una especie de Santa Claus Que está a quien quieras Para Resolverle la vida Y darle paz a A todos aquí ¿No se dan cuenta que yo soy un pobre extranjero Que nada más llegó a A derramar las cenizas de su madre Y hasta ahorita no he podido hacer nada de eso Está bien que soy como el héroe local Y Y todo eso Pero ni siquiera me consideran O sea, entro Y no son para decir ¿Cómo estás, AJ? ¿Cómo te va? ¿Cómo te trata la vida? ¿Tienes Tienes tiempo de platicar? ¿Te doy un vasito con agua? ¿Un cafecito? Si te invito un sándwich Por lo menos, ¿no? Algo Algo así mínimo Capaz que yo hasta me estoy zurrando en la puerta Y nada más entré a la habitación Para que me Para que me prestaran su baño Y ni siquiera eso consideran Ellos nada más piensan en sus propios problemas Son gente egoísta Son gente egoísta Que piensan en sus propios problemas Y no se dan cuenta que yo También tengo mis propios problemas Pero en fin Así es la gente de Kira ¿Y qué más se le va a hacer? Yo me llevo esta planta Para hacerme una jeringa más Ya tengo seis Perfectísimo Con eso supongo Que la haré para la misión Del día Espero que no sea de sigilo Porque las misiones de sigilo Ya saben que no se me dan Cuando estoy grabando AJ recogiste a mi familia Todavía no Estoy en eso Bien Mira Debes entrar con sigilo Es importante Paul es una rata Y las ratas siempre abandonan un barco Que se hunde No debes sospechar nada Hasta que sea tarde Y no lo olvides AJ Está dando una fiesta Así que averigua Donde secuestra la carne Y cuélate con ellos Ok Si es de sigilo la misión Y adivinen Qué significa eso Queridos amigos Significa que ya valió Significa que esta misión ya valió Es que tampoco No es que sea malo yo Para el sigilo Saben No es que yo sea malo Para el sigilo Sino que A la hora de estar grabando Bueno No es lo mismo jugar Tú Completamente callado Y concentrado Que estar Narrando el video Estar platicando Estar Diciendo todo lo que estás haciendo Eso quieras o no A la mera hora Te quita algo de concentración Y esa concentración Que te quita Te impide ver cosas Que están en tu entorno Ver enemigos en el mapa Fallar de repente Una puntería Con el sniper No sé Un montón de cosas Saben Porque todo esto Permítanme decirles Que todo esto Lo he conquistado De forma sigilosa Pero también allí Me tomo mi tiempo Me tomo mi tiempo De hacerlo Y cuando estoy grabando Soy demasiado desesperado Ya saben ustedes Porque yo siento Que si hago demasiado largo El video Se va a hacer aburrido Pero igual Ese es un error Saben Porque Termino perdiendo Y así Siento yo Que se hace Que es peor todavía Mato a este Espero que nadie lo vea Espero que nadie vea El pobre fulano Que maté Y voy a tratar A ver Es por aquí Porque aquí está pintado De color amarillo Así que Es Por este sitio Nada más Hay que llevárnosla Tranquilos Hay alguien aquí Si Hay un tipo aquí Que lo tengo que matar Lo Ya me deshice de él Perfecto Ahora Hay que entrar A la zona Con mucho cuidado Porque si sale Otro tipo Por aquí Silencio 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 Ya estoy a punto Estoy a punto Llegué Llegué Uy Si se fijaron Que estaba a punto De entrar por la puerta Del otro lado No se si se dieron cuenta No se si se dieron cuenta Que estaba ahí Bien En silencio Callado Bueno El primer sigilo No salió tan mal Creo yo Creo yo No se Pero Oigan Estuvieron a punto De cacharme No se si se dieron cuenta De que del lado izquierdo Cayó un tipo Y alcancé a entrar al camión Justo antes De que me detectaran Allí hay un tipo En la parte de arriba Lo quiero matar Lo quiero matar Nada más Porque lo quiero matar Simplemente No Igual Si le tiro un flechazo Se muere Y me voy a colar por aquí Así Ese cadáver Nada más Híjole Oculta los cadáveres Creo que ya la regué Creo que no debía Haber hecho eso Híjole Espero que me tengan Un poquito de paciencia Si la empiezo a regar En esta misión Pero es que ya saben Que esto del sigilo No se me da a mí No se me da Quieran o no No se me da Necesito más paciencia Pero nada más Es cuando estoy grabando Eso No ¿Me vieron? ¿Quién me vio? No Ya valió Ya valió Porque me vieron Si ¿Ven lo que les digo? Estar hablando Mientras estoy en sigilo No funciona Preferible quedarme callado Al cabo lo que importa Es el juego ¿Saben? Al cabo lo que importa Es que Bueno Ya Basta De pretextos Vamos a colarnos Otra vez de este lado Es que Ya vi que matarlos Es malo Matarlos es malo Así que Uy Hay un tipo aquí Hay un tipo aquí Y de este tipo Ya se bajó la escalera Bien Eso Eso es bueno Supongo Vamos a subir Por este sitio Tengo una jeringa Que me permite Ver a todos los enemigos Joles Estos tipos Ah mira Ahora si pude Es que el error Fue haber matado Aquel tipo Vamos tranquilos Tranquilos Examinando la zona Tengo una jeringa Que me permite No Ya no tengo Carajo Si tuviera una Podría ver a todos los enemigos Que están en la zona Y eso sería Facilísimo Muerto Ok Este tipo lo tengo que ocultar Creo que este nadie lo vio Creo que a este Cadáver Nadie lo vio Carajo Levántalo 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 Rápido Rápido Ya hasta habló despacito Hasta habló despacito Como si me fueran a escuchar De adivinas Tranquilo Tranquilo Avientalo por allá Bien Ahí que se caiga Ahora si Agáchate Agáchate Márcalos Para que los veas En el mapa Bien Bien marcado Es que Es que es un rehén Ok Que tengo que salvar A los rehenes Si me subo por aquí Me verá alguien Igual y no Me subo Allí hay un tipo Vomitándose A ver Igual si mato a este No pasa nada Está vomitándose Y no pasa Absolutamente Carajo No Nadie lo escuchó ¿Verdad? Nadie lo escuchó No Nadie se dio cuenta Nadie se Estoy escuchando Los sonidos Porque también Me doy cuenta Si hay enemigos cerca Por el ruido Entonces Si ven Si ven que me quedo callado Todo es por el bienestar De la humanidad ¿Saben? Tengo Muchos objetivos Bueno Tengo tres objetivos A los que tengo que ir No sé si sean prisioneros O qué Estos ya no tienen Salvación Supongo Ah caray Aquí hay un tipo Bailando Aquí hay un tipo Dos tipos Tres tipos Bailando Bien contentotes Míralo nada más Qué felicidad Qué felicidad De esos tipos Vamos para acá Voy a tratar De hacerlo Rápido Pero a la vez Calmado 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 Ok No estoy muy seguro De qué tan buena idea Sea venir de este lado Es que Están estos tipos aquí Igual si me voy De este lado No me ven Por este lado No me ven Hola Adiós Hola Y adiós Hola Y adiós Hola Y aquí adentro Hay un tipo Pero creo que nada más Es uno Ya la castigaste mucho Calmado Le estaba dando De nalgadas Ya viste Pobre viejita Pobre viejita Se la estaban Se la estaban sonando Váyase señora Váyase Ya tengo a uno Liberado Ahora Vuelvo a quedarme Callado Para escuchar A los enemigos Allá pudiera haber Un francotirador No No hay nadie De hecho Aquí está todo Tranquilo Híjole Aquí hay otro tipo Lo podría matar Pero No sé No estoy muy seguro Hay otro de este lado Que si lo ve No De hecho Creo que no Creo que si lo mato No pasa nada No pasó nada No Nadie lo vio Pobre alma Pobre alma En desgracia Nadie se dio cuenta Que se murió Por acá A mi izquierda No se ve nadie Bien Vamos caminando Tranquilitos 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 Me puedo colgar Hacia allá Subir Pero para qué Para qué sube Cépsilos No sé La verdad Pero Igual desde aquí Puedo tener Una mejor mira Del asunto Y examinar Dónde está El otro El otro prisionero Aquí hay un reflector No sé muy bien Cómo hacerlo No estoy muy seguro De cómo lo voy a hacer Carajo Me caí Se dieron cuenta Ya valió gorro Ya valió Ya valió Le alcancé a dar A la botella Antes de que me la lanzara ¿Por qué me caí de ahí? No puede ser posible Ok Y esta vez sin caerse Del tejado Vamos a deshacernos De ellos Uno por uno Y vamos a tratar De no demorarnos Demasiado Por lo menos Me guardaron Que salvé A un rehén Eso quiere decir Que ya solamente Quedan dos por salvar Pero al parecer Son los dos más complicados Para llegar hasta ellos Está más complicado Porque está lleno De tipos malos Por aquí Así que Me aviento un brinco Nadie me vio Nadie me ve Nadie me ve Me levanto Tranquilo Aquí sabemos Que hay alguien Aquí ya sabemos Que hay alguien Así que Lo matamos Subimos por aquí Es lo bueno De ya saberse el camino ¿Sabes? Es lo bueno De que ya me sé el caminito Y ya Aquí debe haber alguien Vomitándose Como la vez pasada Ah no mira Apenas se está tomando Todavía no se empieza a vomitar Bueno Muerto Muerto Ok Por acá estaba la chava Que bueno La viejita Que salvamos Ahora por aquí Debe haber otro ¿Sabes? Por aquí debe haber otro Híjole Aquí está lleno de enemigos Y esto se ve complicado Esto se ve bastante complicado Necesito Necesito ver Cómo hacerlo Híjole Ese tipo me quiere ver Como que entre me ve Y no me ve ¿Se dan cuenta? Como que me ve Y no me ve a la vez A ver Vamos del otro lado A ver quién está Igual del otro lado Hay alguien Sí Aquí hay otro Ah pues son los tres De hecho son los tres Que hay Ellos Bueno Vamos a hacer algo Puedo engancharme Hacia allá Con que no me caiga Otra vez del tejado Todo está bien Tranquilo Tranquilo Subes Subes Bien Aquí te agachas Te agachas Te agachas Te agachas Uy vean Ya vi algo Ya vi algo Que me pudiera ser Útil Y es que tienen un barril Explosivo Ahí cerca Híjole No me lo tapes Tipo que baila ¡Pum! Listo Bajas múltiples Por dos Bajas múltiples Por dos Se murieron Todos los que estaban Todos los tipos Que estaban ahí Se acaban de morir Ok Por aquí Creo que la tengo Más fácil Porque estoy en el techo Y ellos no tienen forma Ah no Si aquí hay unas escaleras Podrían subir por aquí Ahora Lo importante Es Mantenerla Mantenerse incógnito Para que no me vean Y por ejemplo Ese tipo que viene allá Hay que marcarlo Hay que marcarlo Listo Ya está marcado Aquí abajo Hay otro Sacaré mi arco Listo Muerto Se acabó Ese de allá Es el peligroso ¿Sabes? Si saca la bengala Es que ya no sacan la bengala ¿Se dan cuenta? Antes cuando veían Alguien muerto Tiraban la bengala Y ahora no ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? Bueno Yo me voy a ir tranquilo Me voy a ir tranquilo Tengan paciencia Que es que estas misiones Así son Son de paciencia Estas misiones Son de muchísima De muchísima Paciencia Sacamos el arco Tranquilo Mira aquí había otro barril No pero este no hubiera Explotado a nadie Estuvo bien Estuvo bien Creo que esa jugada Del barril estuvo bien Porque ahora Puedo avanzar Hasta este sitio Híjole ¿Hay alguien detrás de mí? No ¿Hay alguien arriba? No me ves No me ves Uy Estuvo a punto eh Estuvo a punto De verme Pero no pasa nada Igual Si lo mato Podría deshacerme de él Hijo de su madre ¿Me vio? ¿De veras? No manch Uy Por poquito Y lo tiraba Si Lo tiró ¿Qué pasó allí? ¿Qué sucedió? Esta vez me tengo que ir Con un poquito Más de cuidado Porque ya sé Ahora Que hay un tipo Aquí Que ya no está Estaba Pero ahorita ya no salió ¿Por qué? Quisiera saberlo Yo también Créanme Porque estaba Y ahora ya no está Jole Ahí está Pum Listo Y estando el muerto Puedo continuar Por acá Aquí tengo munición Que no la necesito Ahorita mismo Pero Voy A reservarla Por si en algún momento Necesito gastar un montón De munición Que se supone Que esto es sigilo Así que No debería necesitar Gran cantidad de De munición Aquí hay otro tipo ¿Ya lo vieron? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Eliminar ¡Pum! Listo Hasta me quedé callado ¿Se dieron cuenta? Hasta me quedé callado De la concentración Hola señora Ya vine a salvarla No se preocupe Vamos, vamos Vete, vete Lárgate ya Ya te salvé No me des las gracias Luego me las das Luego me las das Las gracias Ahora sí Ahí había un tipo Que igual lo pude haber matado Pero primero tenía que asegurarme Que no hubiera más en la zona Así que yo creo que voy bien Yo creo que ahorita Ya voy bien Con cuidadito Es que Aquí la clave de todo Es la paciencia Y también No es tanto La paciencia ¿Sabes? Sino que Que es de que Le estés intentando También eso es parte De esto Que estés intentando Para que conozcas Cual es la ruta La ruta más fácil De pasar esta misión Ahorita por lo pronto Si ya se fijaron Yo ya tengo como yo Yo tengo ya Como una especie de ruta En la que Para mí Ya se me hizo más fácil Seguir esa ruta Y voy pasándola Más sencillo Aquí hay unos tipos Que igual me cuesta trabajo Reventármelos Ese de los cuchillos Es el que Podría darme problemas En algún momento Así que No sé No sé cómo hacerle aquí Necesito conseguir Otra ruta Tal vez por acá Carajo Me caí otra vez ¿De veras? Dije que ya sin caerme Y me volví a caer ¿Qué pasó? ¿Mueres? Díganme que no había nadie allí No No había nadie allí Así que puedo seguir tranquilo Abrimos esto No es un cofre Pensé que era un cofre Para abrir pero no Aquí hay un Barril Para explosión Si en algún momento Se llega a necesitar Si tuviera el gancho de Uy Cuidadito Por poquito Y me metí en zona peligrosa Ok Aquí vamos a hacerlo así No tienen ellos Un barril Un Panal de abejas Lo que sea Para matarlos No No tienen nada Entonces Lo que me quedaría Seguiría Seguir buscando La ruta Seguir buscando La ruta Esos son dos Los otros son tres Y ya estoy cerca De donde está El objetivo Pero Pero a ver Voy a matar A este Que es el loco Carajo Carajo Muerte Eso es Ahora si Y nadie se dio cuenta Los otros de aquel lado No si vienen De hecho si vienen Para acá Así que Tengo que irme Con mucho cuidado Con muchísimo Cuidado Porque aquí está uno ¿Quién me está viendo? ¿Quién me está viendo? Uy Alguien me está viendo Y no sé quién es ¿Eh? Alguien me está viendo Y no sé quién es Pero me la tengo que llevar Bien tranquilo aquí En este punto Hay que esperar A que se asome Hay que esperar A que se asome ¿Muerto? Bien ¿Quién es el que me está viendo De este lado? Es que apenas Me arrimo hacia acá Y alguien me estaba viendo Pero no sé quién es Ese tipo No lo puedo matar Desde aquí ¿Dónde están? Aquí hay uno ¿Muerto? Ese tipo No me puede ver No me puede ver Ese es el loco Ese es el que me da más miedo Porque ese se echa a correr Y ya no le atinas con nada Si se echa a correr Ya no le atinas con nada Viene Hacia acá Aquí me lo voy a atorar Igual que al otro Aquí me lo voy a atorar Igual que al otro Me lo atoro Igual que al otro Me lo atoro Igual que al otro No me digas que te vas a subir No me digas que estás tan loco Que te vas a subir Es capaz, eh Es capaz que sí Sí lo creo capaz De quererse subir Este tipo Este tipo Tengo que deshacerme De esos dos O sea, podría irme Tal vez Evadiéndolos Pero no quiero Quiero matarlos Quiero matarlos Ya saben que yo soy agresivo Y no puedo dejarlos vivos No puedo Simple y sencillamente No está en mi instinto De Epsilon Porque saben que yo tengo Un instinto Epsiliano Que no me permite Dejar vivos A estos tipos Ahora Hay que subir Acá Lo bueno es que ya me deshice De todos prácticamente Los que estaban aquí En la fiesta Así que lo que me queda Hijo de su madre Tenía que llegar otro Francotirador Francotirador, eh ¿Con qué francotirador? Bueno, ese era un francotirador Y digo era porque Dudo mucho que se vuelva A levantar de eso Aquí hay otro Que está afilando su cuchillo Carajo Ese la cagué La cagué, la cagué La cagué, la cagué Uy Eso por dispararle rápido Por poquito y la cago Pero bueno Ya Córrele, córrele, córrele Ya están salvados Todos ¿Y ahora qué? Fuu Ahora sí Entra en la oficina De Plur De 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 Plur Entra en la oficina De De Plur Ahora Ya que estoy aquí Vamos a avanzar Hacia este rumbo Aquí No me digas que ya se infestó De monos otra vez Esta zona, eh Porque yo ya había barrido La zona Se supone que ya no había nadie Y no me digas que ya Vuelve a haber un montón De gente aquí Rodeando El sitio Tranquilo, tranquilo No te desesperes No te desesperes Epsilon Vete calmado Y sereno Calmado y sereno Sereno y calmado Calmado y sereno Sereno y calmado Subimos las escaleras Y ya Esta supongo que será La parte fácil Carajo Ya me vieron Si Ya me vieron Y ya perdí Perdí Si perdí Pues es que Me vieron Y era la parte fácil Vaya Por lo menos Me dejaron cerca De donde está mi objetivo A ver Aquí Quien tenemos Jole Si esta lleno de Si esta lleno de gente rara Voy a lanzar una piedra Hacia allí Y luego Le voy a disparar a eso Pum Eso era para que se arrimaran Y lo otro Y lo otro para Para matarlo Saben Primero los arrimas Después los matas Así funciona Así funciona Vamos a correr Hacia acá Vamos a correr Hacia acá Hacia acá Uy Uy Ese por poquito Y me ve Ese por poquito Y me ve Le doy la vuelta Le doy la vuelta Vamos a traerlo Hacia acá Y que chitagüe Están todos muertos Y que chitagüe Ven 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 Y que chitagüe Ven Te estoy lanzando piedras Para que Vengas carajo Bueno Se quiere ir hacia allá En vez de proteger A su amo y señor Pues El sabrá No El sabrá lo que hace Yo voy aquí Debe haber una forma De entrar Debe haber una forma De entrar Por la parte trasera Por la parte trasera No por aquí Por el techo Bien Bien Tengo que encontrar La forma de entrar Carajo Pero Debe ser por acá Definitivo Debe ser por aquí A ver Súbete 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 Como ya se acabó Eso del sigilo Ya puedo hablar Más Más tranquilo Saben Aquí está Aquí está la ventanita Justo Lo que necesitaba Entramos Tranquilo Sereno Tranquilo Sereno Hay ratas Ah bueno Ah bueno Esto está oscuro Por aquí debe de estar el tipo Por aquí Debe estar ¿Dónde está el sujeto este? Esta es una salida A ver ¿Dónde está el tipo? Si no es por aquí Debe haber Para interactuar Ok Es así Ah Es que tenía que interactuar con el lugar Yo pensé que no podía hacer nada ¿Hola? 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 No me digas que me pegas Vine a ayudarte Cállate Sal de aquí Me voy a poner la máscara Bueno la bolsa ¿Miras la voz de Goku? ¿Ah sí? Eso es genial Bien hecho ¿Preparada para ir a dormir? ¿Te lavaste los dientes? ¿Al menos 10 segundos? Así me gusta ¿Le vas a dar un beso a mamá de mi parte? Bueno ya sabes que se siente sola cuando no estoy ahí Tú eres la señora de la casa Claro Ahora papá tiene que trabajar Así que ¿Un regalo? Claro muñeca ¿Qué querías? ¿Un anillo? No No he visto nada como eso para ti Lo siento ¿Te gustaría alguna otra cosa? ¿Un collar? Ah ¿Un collar de oro? Vaya pues Creo que vi uno Que te gustaría Sí pues claro que brilla Si lo papá tiene que trabajar ¿Ok? Así que tengo que colgar Yo también te quiero Ahorita en cuanto se calle En cuanto se arrime Que no te piquen las chinches ¿Ok? Adiós muñequita Que onda Te pido disculpas Era mi hija Tú llegaste puntual Y yo no estaba listo No era mi intención Ofenderte ¿Tú? Tómela Un cabezazo Bueno me dijeron Que lo llevara vivo ¿No? ¿O qué? ¿O ya lo maté? Lleva a Deplur Al exterior ¿Ok? Lo llevo Lo llevo No me digas que todavía No se termina el sigilo De esto ¿Eh? Vamos a agarrar munición Vamos a llevarlo Al exterior Y luego ¿Qué sigue? Dice Lleva Deplur A un vehículo Bajamos Con los puercos Vamos hacia acá La bronca es que El sigilo todavía No se termina Y esto Esta rejilla No me deja pasar Así que Voy a tener que dar la vuelta Y espero no toparme A nadie Conocido En el Carajo No es que si hay Si hay sujetos por aquí Tengo que llevarlo a un vehículo Y resulta Que debe haber otra forma Para salir No De veras No hay ninguna otra forma Tengo que A fuerzas Ok Dice que ya no tiene que ser sigiloso Así que Bueno Me lo llevo Muertos Perfecto Ey Ey Cuál rebelde Si mi mamá me educó bien Cuál rebelde Vámonos De aquí Vámonos Hacia acá ¿Quién está disparando? ¿Quién es el malnacido? Carajo Recarga 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 ¿Por qué? Cambié de arma Carajo No debí haber cambiado de arma ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí está uno ¿Dónde está el otro? Ahí está otro Ahí va uno Bien Bien Ya no vienen a molestar ¿Verdad? Ey 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 Tranquilo Les digo que yo soy más agresivo Que Que pasivo ¿Eh? Lo mío Es la agresión Así que Sigan disparando Todo lo que quieran Que esto es lo que más me gusta De este tipo de juegos Matarlos A diestra Y siniestra Hasta que se me acaben Las balas Sigan saliendo ¿Eh? Sigan saliendo si quieren Por mí no hay ningún problema Ya llegaron todos Mira hasta la alarma Se cayó ya de Que los maté a todos Yo creo que hubiera estado Más fácil así Ah mira ¿A quién me encontré ahí? ¡Bum! Mira a quién me encontré ahí ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Bum! ¿Listo? ¿Quién más? ¿Quién más quiere? ¿Vienen por atrás? ¿De veras? Muerto Granada 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 Hijo de su madre Hijo de su mamá Hijo de su mamá Vamos 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 Tranquilísimo 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 Vamos a saltar aquí el cuerpo Vamos a curarnos Y El que se asome El que se asome ¿No te mueres? Ya viene otro ¿Listo? Vamos por el cuerpecito otra vez ¿Ven? Es tan sencillo como esto Era más fácil así Yo Si me lo hubieran Si me hubieran pedido Que hubiera hecho La misión así Desde el principio Nada más Dispararles en la jeta A todos Pues hubiera estado más fácil Pero el sigilo Requiere de mucha paciencia ¿Saben? Y de conocer la ruta ¿Saben? También esa es una de las cosas Que 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 sirven en este tipo de misiones Conocer cuál es la ruta más fácil Y al final ya la descubrí Al final descubrí cuál era la ruta fácil Pero vaya que tuve que morir Un par de veces Antes de darme cuenta Cuál era la ruta fácil ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién me reventó? ¿Qué fue? ¿Qué carajos fue lo que sucedió allí? ¿Qué carajos fue lo que sucedió allí? Quisiera saber Me reventaron con una mina ¿Qué pasó? Simplemente explotó Y ya El coche A ver Vamos otra vez Vamos otra vez Que no entendí Por qué explotó el carro De la nada Explotó de la nada Vamos a sacar el arma Ya Adiós ¿Ves? Es que Así estaba más fácil Vamos Acelérale ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy No era por aquí Es que puse el manejo automático ¿Cree que su familia Sigue viva? Los matamos hace años Señor Todas las cartas dirigidas a mamá Lo mismo las escribía Bueno Con ayuda de Ashley Mi hija Le dije que era Para su amiguita Mi pequeña Ashley Es de lo más Curse Mira qué señor Te hace falta Para ser escritora Una vez Se cayeron Qué babosos Mi mujer y yo Lloramos Como bebés Ahora vamos CJ No seas así No finges Uy Bueno Ya llegué Ya les traje A su prisionero Ándeles Háganle lo que quieran Métanle un tubo Por Si lo hubieras matado No te habría culpado Estoy vivo Puto taxista Maldito Enséñales Un nuevo hogar ¿Quién fue? Malditos salvajes Basta Espera Ese es mi teléfono AJ es mi teléfono Está en mi bolsillo de atrás Necesito el teléfono amigo AJ por favor Necesito mi teléfono Déjame en paz Putos simios Ashley Ashley nena Papi está aquí Ya se lo cargó Pues estaba Porque no tarda En cargar del payaso Gracias AJ Hiciste un gran trabajo Déjanos a Paul A nosotros Tenemos el lugar Perfecto para él Ese tal Paul Es el que llaman De Plur Que es uno de los Poderosos De aquí de Kirat Y ya cayó uno Creo que me faltan tres Incluyendo a Pagan Min Y gané un trofeo Uno menos Ganaste un trofeo Bien perfecto Hasta aquí voy a dejar el episodio Del día de hoy La misión estuvo Igual no estuvo demasiado larga Pero vaya Que ya la terminé Y eso es lo que Es lo que cuenta Es que El sigilo No se me da Definitivamente Y el encontrar la ruta En esa misión Fue Lo que terminó Salvando el día Hasta aquí dejo este gameplay Espero que les gustara Si les gustó No se olviden De dejar su like Su comentario Y compartir los videos Con sus amigos Síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao!